Del shock al desencanto y del reconocimiento a la celebración. Los europeos opinaron este viernes, luego de que los británicos aprobaran en referendo, la salida de su país de la Unión Europea. Devastada. Estoy asustada. Voté por el futuro de mi hijo y ahora siento tanta incertidumbre. Estoy completamente devastada. Estoy en shock y avergonzada de ser británica. No puedo creerlo. Realmente decepcionada. Decepcionada del país. Todo está bien. Ellos no querían ser parte. Tal vez las decisiones en la Unión Europea se la han tomado más rápido. Yo creo que sí que es un error. Para ellos como ciudadanos y con un mundo globalizado que todos estamos al final interconectados unos con otros. Tengo la impresión de que ellos votaron sabiamente y dejaron la Unión Europea. Debimos hacer lo mismo. Creo que no había modo de pararlo. Creo que cada país debería decidir por sí mismo si quieren quedarse o no. Pero no creo que haya una reacción en cadena y tampoco creo que habrá mucho perjuicio para el Reino Unido o la Unión Europea.